Necesitaría una auditoría por parte de alguien en un sector externo, puede ser la Contraloría, para ver algún tipo de, inclusive, asuntos patrimoniales, porque no sé lo que vaya a encontrar en esa institución. De que lo que ha ocurrido, lo que haya podido ocurrir con el desvío de los recursos del Estado para el uso de campañas electorales, de candidatos o de partidos políticos, es una práctica que jamás podrá volver a repetirse. Nombrado el subfiscal electoral, es la persona encargada hasta que se defina el estatus del fiscal electoral. Tendría que entregar el despacho, todo indica, en base a las leyes del país, tiene que entregar el despacho al subfiscal designado a partir de esta tarde.